si se la sabe arrancamos con los enamorados así arrancamos con Leonardo Sorteño Banda esta noche es una canción que tuvimos en radio pero por cuestión de tiempo no la tuvimos en televisión pero aún así creo que es una de las canciones consentidas últimamente del público de Leonardo Sorteño Banda de todos ustedes, oiga, muchas gracias si se la sabe los señores de la tarra ¿qué me dice? y todo se termina como un corazón solo cambiamos el amor sigue cargando todas tus maneras no me dejes mal amor me duele de todos el corazón de que me cierre ahora que me dejas ni el beso no, ni la tensión me duele más que tu silencio lo que voy a hacer con mi sufrimiento dime, dime, si vas a volver a cumplir si espera, por la perdida si va todo y vuelves tu amor dime, si dejo la luz en sentir si va todo y vuelves tu amor me duele de todo y vuelves tu amor me duele de todo y vuelves tu amor dime, por favor si la idea de una alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!